El día que la reina Sofía ayudó a Iñaki Urdangarín a espaldas de la infanta Cristina, la reina emérita fue fiel a sus sentimientos. Durante los primeros días del corriente mes, los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la noticia que cambió el presente de Iñaki Urdangarín. Finalmente, accedió a la liberad condicional, tal y como lo informó su abogado, Mario Pascual Vives. De acuerdo a lo publicado, el exierno de la reina Sofía debió cumplir con los requerimientos del Código Penal vigente para que la jueza Ruth Bilbao haya determinado cambiar su situación penal. Asimismo, destacaron desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que nada tuvo que ver el enredo amoroso en el que se encuentra el ex duque de Palma. En tal sentido, para lograr su objetivo se tuvo en cuenta su desenvolvimiento social y la superación de un programa llamado PIDECO, destinado a los presos por delitos económicos. Cabe destacar que el ex marido de la infanta Cristina estuvo en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Supremo debido a su participación en el polémico y sonado internacionalmente caso Noos. Ese público conocimiento que este caso de corrupción política se tradujo en una mancha difícil de quitar para la corona española, así como también en un terrible problema que mantuvo desvelada por mucho tiempo a la reina Sofía. Una madre siempre velará por la tranquilidad de sus hijos y, justamente, para salvaguardar la paz de la infanta Cristina fue que Sofía de Grecia decidió ayudar al ex palomanista antes de ir a prisión. Según la información que trascendió por aquellos años, el avión en el que viajaba la actual pareja de Ainua Armentia desde Suiza a España aterrizó en el aeropuerto de Barajas, donde los profesionales de la prensa se encontraban expectantes por su llegada. Con un operativo adecuadamente coordinado y cubierto por la Secretaría de Estado de Seguridad, Iñaki Urdangarín desapreció como por arte de magia, y no pudo ser captado por los paparazzis. Fuentes oficiales de la zarzuela aseguraban a los medios que, si los hechos sucedieron de determinada manera, fue por logística y acción de la Secretaría de Estado de Interior. Urdangarín no pisó zarzuela. No obstante, con el transcurso del tiempo se pudo conocer que Iñaki Urdangarín habría sido ayudado por la mismísima reina Sofía, quien, valiéndose de que el rey Felipe, y su esposa no estaban en la casa real, determinó dar la mano al todavía marido de la infanta Cristina por ella y por la tranquilidad de sus nietos, para quienes no hubiera sido agradable ver las imágenes de su padre en uno de los peores momentos de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!